Hola, mi nombre es Omar Sued, soy director de investigaciones clínicas de la Fundación Huésped aquí en Buenos Aires y los invito a que participen en el curso de avances en la atención integral de pacientes con VIH-Sida. Es un curso muy importante para la región, para que todos nosotros estemos un poco más conectados y podamos realmente lograr llegar al 90-90-90 en el año 2030. Muchas gracias. ¡Gracias!